¿Tú sabes lo sencillo que es trabajar desde casa? Déjame te muestro. En este cuarto de aquí tenemos uno de los músicos. Acá tenemos un cantante. Y... por supuesto. Aquí está el guitarrista. Sí, mi amor. Pero aunque parezca imposible hacerlo, la verdad sí hay formas de cómo. Y usualmente me pongo una meta de trabajar de cuatro a seis horas al día. Varían unos días, dependiendo de sus actividades, y llegar a acuerdos. Por supuesto que van a tener momentos donde pueden hacer toda la bulla del mundo, pero también hay momentos donde hago grabaciones, hago clases, hago videos, y necesitan estar en silencio. Y la verdad es que sí hemos podido hacerlo. Ya tenemos casi cuatro años que los niños van a escuela, o mejor dicho, hacen escuela en casa. Así que hemos podido coordinarnos. Eso nos ha permitido viajar. Ahorita estamos en Ecuador. Miren, vamos a mostrarles la vista. Desde aquí. Vivimos en un lugar muy tranquilo, muy bonito. Bonito en el sentido de que hay una paz y una tranquilidad. Y en Ecuador. Trabajarte desde casa es muy bonito, te da muchas libertades, pero si tú me preguntas cuál es lo principal, lo principal para poder organizarnos es crearte una agenda. Crearte una agenda donde puedas saber que tienes un tiempo de trabajo, saber que tienes un tiempo de familia, que tienes un tiempo para ti mismo, un tiempo de no hacer nada, pero si no tienes la agenda, todo se mezcla y al final del día acabamos frustrados, como que no hice nada. Así que aquí en este canal te voy a estar compartiendo algunas de las formas como por los últimos años hemos podido trabajar juntos y en equipo, no solamente con los niños, sino también con mi esposo. Y eso nos ha permitido tener esa libertad de poder trabajar desde cualquier lugar, también libertad de tiempo y acomodarlo como nosotros queremos y hacer cosas divertidas y crear experiencias juntos antes de que pasemos de los 40. Bueno, creo que ya nos pasamos de los 40, pero movámosle un poquito antes de que pasemos de los 50 o 60 o 70, no importa la edad, simplemente empezar a crear eso que queremos tener y las experiencias que queremos crear pues en las personitas que más nos importan, la familia.